¡Al salto! Ya se juega, hay básquet, hay alegría, bienvenidos al 3 de las emociones. Estamos en vivo para acompañarlos con Concepción Anteguaireña. Fío está para cualquiera de los 2 a 1. ¡Lanzamiento! ¡En modo astronauta por primera vez en el partido! Marcando un camino, Fleitas. Girán Dávalos va queriendo la maniobra ofensiva, la tiene Toto López. Cambió de lado para Vázquez. Intenta Vázquez ahora, buena de Vázquez. La respuesta de Alfonso, por el costado, con Fleitas, atreve Fleitas. Mirá vos, se frenó para buscar. Y encontró, limpió el aro, extendió las redes. Un triplazo de Fleitas. Importantísima, mejor dicho, para Guaireña, porque con esto logra de nuevo una jugada clave que lo lleva a paridad. Aguilera la controla, la sostiene, la mueve Aguilera, fue hasta Barreto, ya descargó, movió con Aguilera, lanza Aguilera. Y como recupera, en todo caso, de nuevo el liderato del equipo de Guaireña. ¡Oh! Y así, Concepción empieza. Arranca la respuesta ahora para Concepción con Martín Mainero. Mainero la tiene. Descargó ya con Zavala. Zavala se manda al frente, busca ahora impactar con su lanzamiento. Y Barreto se pone en modo astronauta. Cando una buena ventaja al equipo de Concepción. Caballero por adentro, lanzamiento de Barreto. Y otra vez de tres, sí. Y ya está marcando una diferencia radical. Lo consigue en un momento clave. En el cuarto, cuarto, Concepción. Destapado Zavala, lanza, caen todas adentro ahora, sí. Concepción, abajo se mete el toto para la defensa. La circula, la avanza, Concepción desde el lado, prueba Barreto. Con las manos incendiadas. Que el favorito para este partido era Concepción. Lanzamiento capitalizado ahora desde el lado, sumando radicalmente. Se aplica y este es el momento para Concepción. De que se aplica esa teoría. Y con todos los chicos que van ingresando incluso. Concepción.